Este día vamos a hablar de un tema que la vez anterior que hablé sobre estrés y ansiedad le dije vamos a continuar hablando de esto y esta vez vamos a hablar de la depresión y vamos a hablar de cómo ser libre de la depresión ¿Por qué elijo este tema? Porque aunque si bien es cierto ya lo hemos tocado en otras ocasiones y aún creo que tengo un folletito libre de la depresión que también yo se lo recomiendo que usted lo pueda adquirir, está en Amazon y puede pedirlo también aquí a Promuna si a usted le interesa este tema es un folletito pequeño pero en esta ocasión el énfasis o la razón de tocar el tema es porque durante esta pandemia y que ya son bastantes días en aislamiento, creo que vamos cerca de los dos meses hay personas que por el prolongado encierro, que lo han tomado como un encierro o el prolongado aislamiento o el prolongado tiempo sin ejercer sus actividades laborales han entrado en depresión hay personas que por no saber manejar el estrés han llegado a la depresión y otros que también por causa de la ansiedad han llegado a la depresión. Entonces consideré que era muy oportuno hablar sobre este tema yo le voy a hablar como una mujer de Dios, ante todo soy una hija de Dios, soy una ministra del Señor, sirvo al Señor pero no olvide que también tengo una formación académica científica entonces el deseo de mi corazón es poder conjugar ambas cosas porque yo sé que la ciencia y lo espiritual no están divorciadas sino que cada uno tiene su lugar pero tenemos que saber poner cada cosa en su lugar entonces acompáñenme por favor en este día sobre todo abriendo su corazón abriendo su espíritu ¿sabe por qué? porque a veces creemos que los hijos de Dios, los cristianos no pueden padecer depresión pero no es así, también podrían padecer depresión entonces ¿qué ocurre? cuando un hijo de Dios comienza a tener síntomas que apuntan a que fuera depresión se sienten quizá condenados, se sienten juzgados, se sienten inadecuados no quieren acudir a pedir ayuda entonces este día yo quiero llevarle o conducirle a que usted se sienta libre aún de saber que no es un pecado, que usted puede experimentar esto que el pecado sería no salir de ello con la ayuda del Señor así es que vamos a hablar este día miren, en primer lugar le voy a leer como dice la Organización Mundial de la Salud que se define la depresión dice que la depresión es una emoción o sensación fíjese, está en la parte emotiva, la parte del alma sensación está en la parte sensorial de desánimo, de tristeza, de pérdida de interés o de placer por las cosas sentimientos negativos sobre uno mismo problemas con el sueño puede ser que la persona quiere solo estar durmiendo o puede ser también que cuando se acuesta da vuelta y vuelta y no puede dormir problemas con el apetito, con el deseo de comer hay cansancio, hay falta de concentración esta emoción, dice la Organización Mundial de la Salud se asienta principalmente en la mente y que en algún momento de la vida podría afectar a todos los seres humanos o sea, ninguno estaría exento de ser afectado por la depresión vamos a mencionar cuáles serían los síntomas clásicos de la depresión hay otros síntomas secundarios que también los vamos a mencionar pero los clásicos serían una tristeza patológica es decir, una tristeza prolongada la palabra patológica quiere decir enfermiza que no es normal porque es normal que todas las personas por alguna razón sentimental puedan experimentar tristeza por un momento pero cuando ya es patológica es que la persona está triste y no puede salir de esa tristeza vive en tristeza una pérdida del interés por las cosas como que nada quiere nada le llama la atención nada le alegra no tiene interés por nada en la vida le da lo mismo vivir que no vivir una disminución en la vitalidad es decir, ya no tiene fuerza no tiene energía no le dan ganas de hacer nada prefiere pasar recostado acostado, tirado por ahí porque no tiene el vigor o la vitalidad para realizar las cosas que normalmente habría hecho un cansancio exagerado siempre está cansado duerme y después sigue cansado y dice, ay, me voy a acostar para descansar y es un continuo descansar porque está exageradamente cansado trastornos en el sueño como hablamos personas que quizá no quieren despertarse o cuando abren sus ojos en la mañana dicen, ay, es temprano voy a seguir durmiendo o bien esas personas que dan vuelta, vuelta, vuelta y no logran conciliar el sueño disminución del apetito no quieren comer pero también disminución de la libido o sea, del deseo sexual es algo como que no tienen ganas de vivir otros sentimientos o otros síntomas podrían ser el sentimiento de culpa o de incapacidad cuando una persona siente que no tiene la capacidad para realizar algo o se siente culpable porque no pudo desarrollar un proyecto o porque fracasó en algo que le asignaron o porque le fue mal en un examen todo eso puede llevarle a una depresión sabe, aprovecho para comentarle cuando yo estaba en la universidad en la Ciudad de México recuerdo que hubo un tiempo que falté mucho a clases y me iba de paseo y no estaba recibiendo las clases la verdad es que originalmente esa no era la carrera que yo quería pero por honrar a mis padres por respetarlos a ellos pues yo estaba estudiando esa carrera pero llegó un momento como ya como en cuarto año de la carrera que como le digo estuve saliendo no iba a clases o sea mis padres no lo sabían estaban engañados pero cuando llegó el momento de los exámenes yo podía haber hecho exámenes o sea me lo permitían haber ingresado a hacer los exámenes pero yo sabía que por no haber estado yendo a clases yo no tenía la capacidad de haber salido bien en los exámenes no por mucho que me esforzara no iba a salir bien y en mi formación yo no me toleraba fracasar yo no aceptaba poder tener un fracaso de esa naturaleza y entré en depresión y tenía tan solo 17 18 años creo y sin embargo estaba en depresión por el fracaso académico y terminé tomando una decisión que no era la correcta por evadir el fracaso y evadir la depresión otro síntoma secundario podría ser la irritabilidad la persona se incomoda por todo se enoja por todo le hablan y está enojada responde mal y es un signo también de estar deprimido un pesimismo ante el futuro es decir que le dan ideas o le vienen ideas creativas o alguien le dice ¿por qué no aplicas a tal cosa? ¿por qué no haces tal otra? y entonces la persona deprimida está tan pesimista que dice ¡ay no! ¿para qué? de todas maneras yo ya sé que no me van a aceptar yo ya sé que no no cumplo los requisitos así que ¿para qué? o sea son personas que abortan las cosas y los proyectos antes de siquiera intentarlo porque su mente está totalmente pesimista acerca de las cosas del futuro del mañana vienen ideas vienen ideas de muerte o de suicidio y a veces no necesariamente están pensando que se van a quitar la vida pero comienzan a pensar que algún ser querido se puede morir piensan que le va a pasar algo a la persona a su esposo su esposa a sus hijos si el hijo tardó en llegar que le había dicho que iba a llegar a las nueve de la noche y son las diez comienza a pensar la persona depresiva la madre padre comienza a pensar lo peor que tal que lo hayan asaltado a saber si lo secuestraron y si está muerto y comienza a experimentar una sensación acerca de la muerte que tiene que ver con la muerte pérdida de confianza en uno mismo o en los demás una persona deprimida no confía en sí misma mucho menos confía en los demás siempre está revisando todo para ver si el otro lo hizo bien o no lo hizo bien está inspeccionando a ver cómo está realizando las cosas porque no confía ni en sí mismo ni en los demás una disminución en la concentración y en la memoria la persona deprimida no puede realmente desarrollar un proyecto que requiera concentración porque comienza a leer comienza a querer meterse en el tema y no lo logra no puede concentrarse porque los pensamientos negativos le bombardean la mente y no logra concentrarse en el proyecto y otro síntoma podría ser la intranquilidad es decir aquellas personas que no pueden estar relajadas tranquilas están como con un tic nervioso se levantan van caminan van al refrigerador agarran agua se sientan vuelven un desasosiego como diríamos pero realmente es una intranquilidad bien si usted ya se va identificando con alguna de estas cosas está bien anótelo por ahí porque al final vamos a entregar todas estas cosas estos síntomas no quiere decir que porque una de esas cosas le ocurre es que usted está en depresión muchas veces tiene que estar juntos unos 3 4 5 de estos síntomas para decir que si está en depresión muy bien vamos a ver cuáles son las posibles causas de la depresión una de las primeras causas que yo he visto es la pérdida de un ser querido cuando fallece un ser muy querido cuando parte una persona muy querida y cuando digo pérdida puede ser muerte fallecimiento pero puede ser que se perdió de otra manera sencillamente el hijo dijo me voy de la casa y no vuelvo más o hay muchas maneras como podemos perder a un ser querido y entonces esto puede producir depresión si la persona no está bien fortalecida para poder afrentar esta pérdida emocional el romper una relación emocional eso incluye el divorcio pero también la ruptura en un noviazgo fíjese que por eso yo les recomiendo tanto a los jóvenes a los jovencitos no involucrarse en relaciones de noviazgo desde temprana edad ¿por qué? porque esas son relaciones efímeras pasajeras que me gustó la chica me gustó el chico pero después al paso de los días la semana los meses se fijó en otro le gustó otro más y entonces ¿qué pasó? le rompió el corazón a este muchacho o a esta muchacha y entonces esta ruptura de relaciones a temprana edad sin tener la madurez espiritual para poderlo manejar puede provocar una depresión y hay personas que son tan marcadas por una situación de esta que puede mantenerse en depresión durante el resto de su vida sin lograr superarlo otra causa y lo mencioné es el fracaso académico o laboral una persona que finalmente logra que le den un trabajo le dan un desafío un reto le dicen lo que tiene que hacer o desarrollar pero después del tiempo de prueba le dicen nos sentimos mucho no lo podemos contratar porque pues parece que usted no es la persona idónea eso puede provocarle depresión al individuo sobre todo si es una persona que no tiene una identidad bien clara una persona que no tiene la revelación de la paternidad de Dios puede afectarle muchísimo otra posible causa de la depresión es cuando una persona al llegar a la edad madura o edad de oro lo jubilan en su empresa o lo jubilan como maestro le dicen bueno ya llegó el tiempo de su jubilación vamos a tramitar la jubilación etcétera hay personas mis amados que no pueden manejar eso de estar jubilados después sobre todo de tener un tiempo una vida muy activa después de tener una vida llena de proyectos llena de desafíos y de pronto le llega el momento en que le dicen lo vamos a jubilar sienten que como que le dicen lo vamos a matar o sea se le fue la emoción de la vida se le fue el proyecto la motivación aquello por lo cual se levantaba cada mañana y hay personas que no pueden concebir el jubilarse porque son tan activas que si no el día que yo tenga que estar inactivo yo creo que me muero entonces la jubilación yo lo he visto personalmente que es algo que puede causarle depresión algo si hay alguien que me está viendo ahora que recién se está jubilando o tiene que jubilarse yo lo que le recomiendo es desde ya comenzar a buscar otro tipo de actividades o de ocupaciones en su casa quizá en el jardín quizá en remozar la casa en pintar cosas que usted puede hacer para que cuando termine su época en el trabajo no necesariamente se siente como soy inservible no puedo hacer nada ya porque esa es la sensación que le da la persona soy inservible ya no me necesitan en la empresa no sirvo para nada y entra en depresión sabe que en Japón es al revés allá aprecian mucho más a las personas mayores de 60 años porque consideran que tienen mucha sabiduría y tienen mucho que aportar así es que si usted tiene 60 o más por favor no se sienta inservible hay muchas cosas que todavía puede hacer y sobre todo puede servir al Señor para servir al Señor no hay límite de edad bueno otro puede ser ante culpabilidad o condenación cuando la persona toma una decisión o hace algo que a la larga no le salió bien eso puede hacer que la persona entre en condenación y al sentirse condenado al sentirse culpable puede llegar a la depresión sobre todo si la persona que está cerca a él le dice te lo dije yo te lo dije eso como que remacha más el sentimiento de culpa sabe yo quiero que usted sepa que el Señor Jesucristo nunca nos culpa nunca nos acusa él no es el acusador de los hermanos él nos liberta así es que usted no reciba la culpa no reciba la acusación no reciba la condenación porque el que acusa es el diablo y usted es libre en el nombre de Jesús todos cometemos errores todos podemos cometer errores y de hecho el Señor nos permite cometer errores porque de los errores aprendemos mucho más pero entrar en culpabilidad por un error ya puede desarrollarse en un problema así es que lo libero en el nombre de Jesús que usted no vaya a sentir eso por serios problemas económicos la persona podría entrar en depresión y sabe que en este momento por todas las limitaciones que ha traído la pandemia hay muchas personas que no están recibiendo su salario que normalmente recibían hay personas que han tenido que cerrar sus negocios hay personas que no pueden hacer las importaciones que hacían etcétera etcétera o no pueden trasladar el producto que ellos producen y esto la necesidad económica y sobre todo el saber que tienen cuentas por pagar y que no pueden honrarlas y aunque si bien es cierto que hay quizá un tiempo de gracia de tres meses y yo creo percibo que ya hay personas que dicen tres meses era marzo abril mayo mayo ya va a terminar y que voy a hacer y esto podría sumir a algunos en depresión pero estamos hablando este tema este día para que usted sea libre y no entre en depresión al encontrarse ante un panorama sin salida hay momentos en que alguien pudo haber cometido errores pero que las consecuencias son un panorama sin salida como que se siente dentro de una caja que no ve la manera de salir como que no hay respuesta y al no ver respuesta se pone triste se pone molesto se pone angustiado y eso puede llevarlo a la depresión alguien puede entrar en depresión porque lo amenazaron de muerte porque recibió una extorsión porque lo asaltaron porque lo tienen intimidado todas estas son posibles causas de la depresión y puede haber muchas más pero estas son las que yo recordé en este momento y espero que le haya ido sirviendo muy bien ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de la depresión recuerde que nosotros somos seres tripartitos espíritu alma y cuerpo todo lo que ocurre en su alma afecta a su espíritu y afecta a su cuerpo todo lo que ocurre en su cuerpo afecta a su alma y afecta a su espíritu y así sucesivamente no podemos separar el espíritu del alma y del cuerpo no podemos decir que si me afecta aquí no me va a afectar acá no somos seres integrales y todo lo que afecta a un área afectará a la demás ok entonces el mecanismo de la depresión como se ha investigado se ha estudiado científicamente se produce por la interacción de algunos factores biológicos con algunos factores externos ¿qué quiere decir esto? algunos factores biológicos se refieren a condiciones interiores nuestras de hormonas que están funcionando dentro del organismo ahora ¿por qué ocurre esto? porque muchas de estas hormonas responden o reaccionan cuando hay algunas situaciones externas que nos afectan ¿cuáles situaciones externas? como las que acabamos de mencionar ¿verdad? como posibles causas cuando una de estas causas viene y nos toca nos afecta el organismo como un mecanismo de defensa comienza a liberar más de estas hormonas que se usan para transmitir la conducción nerviosa entre las neuronas en el sistema nervioso central el sistema nervioso nuestro trabaja a través de impulsos eléctricos entonces estos impulsos eléctricos de una neurona con otra neurona neuronas son las células que están en el cerebro y en el sistema nervioso y conducen impulsos eléctricos para funcionar pero para que estos impulsos eléctricos sean efectivos hay unas hormonas llamadas neurotransmisores o sea estas hormonas son sustancias químicas producidas por el organismo que ayudan a transmitir el fluido eléctrico de una neurona a otra neurona cuando yo me enfrento a alguna de estas situaciones externas mi organismo como un mecanismo comienza a secretar más o menos de esos transmisores y por lo tanto afecta la conductividad eléctrica de las neuronas y esto me va a ocasionar la depresión o sea este es el mecanismo como funciona ¿cuáles son los factores biológicos que provocan cambios hormonales? bueno alteraciones en los neurotransmisores principalmente tres estos son la serotonina la noradrenalina y la dopamina estos son los tres neurotransmisores que se ven alterados cuando existe depresión en un individuo y los factores externos son condiciones psicosociales o sea circunstancias estresantes de la vida emocional afectiva laboral de la relación con personas y aún de la personalidad del individuo ok ¿cuáles son estos neurotransmisores? yo quiero tocar un poquito acerca de estos tres neurotransmisores que mencioné porque es importante que conozcamos algunos detalles de ellos a veces sufrimos por ignorar estos detalles bueno dije la serotonina en primer lugar no sé si usted sabe pero a la serotonina se le llama la hormona de la felicidad entre más serotonina usted secreta más feliz usted es y a la inversa entre menos receptores de serotonina usted tiene menos feliz usted es o sea la expresión de la felicidad ahora como usted es un hijo de Dios que está viendo y escuchando esto usted usted ya está pensando ¿verdad? si el Señor es mi pastor y nada me faltará si el Señor está dentro de mí y yo tengo contentamiento y yo estoy feliz y yo estoy alegre quiere decir que yo estoy secretando más serotonina ¿por qué? porque en mi espíritu en mi interior está el Señor que es la causa de mi gozo eso es lo que necesitamos entender o sea yo aquí le estoy combinando la parte espiritual con la parte científica si usted lo busca en internet o en un libro o en un journal de medicina ellos no le van a mencionar a usted la parte espiritual ellos solamente le van a hablar de las emociones le van a hablar de la situación social y le van a hablar de los neurotransmisores pero nosotros como hijos de Dios no podemos ignorar que la causa de nuestro gozo es el Señor y que el gozo del Señor es mi fortaleza entonces si yo tengo el gozo del Señor yo estoy secretando más serotonina porque yo estoy feliz ¿sí? muy bien entonces la serotonina sabe que se secreta mucho más en el intestino y tiene un papel fundamental en la digestión por eso es que las personas que se ven perturbadas mentalmente emocionalmente tienen problemas de colon colon espástico colon nervioso porque se ve alterada la serotonina y también la inervación ¿verdad? del nervio vago bueno regula los estados de ánimo positivos o negativos una persona que está triste que está deprimida si usted le mide los niveles de serotonina se dará cuenta que tiene menos tiene menos receptores activados y la persona que está con un ánimo alegre positivo una persona que está desbordando en niveles de serotonina controla el nivel de la temperatura corporal o sea que una función de la serotonina es regular la temperatura hay personas que son extremadamente friolenta o hay personas que son extremadamente calurientas y esto tiene que ver con los niveles de serotonina pero hay personas que tienen la gran capacidad de autorregularse como que tuvieran un termostato sumamente efectivo esto es una función de la serotonina entonces si usted es muy friolento o muy caluriento probablemente tenga un déficit de la serotonina influye inversamente en el deseo sexual es decir a menos receptores de serotonina mayor deseo sexual y viceversa reduce los niveles de agresividad una persona con muchos niveles de serotonina muchos receptores es una persona que no es agresiva pero aquel que tiene menos receptores entonces es agresivo y regula el ciclo del sueño muy parecido a lo que hace la melatonina esto es que tiene un control sobre el ciclo circadiano es decir que la persona debería normalmente excepto por los vigilantes verdad pero lo normal es que duerman en la noche y que velen durante el día o sea que durante el día que tenemos el sol radiante y el cortisol se activa en nosotros es cuando nosotros tenemos mayor capacidad y mayor concentración y más fuerza para trabajar y para activarnos por eso no es bueno estar en oficinas totalmente cerradas donde no entra la luz del sol es importante porque los ciclos del sol activan el cortisol y los ciclos circadianos se marcan muy bien y la noche donde hay oscuridad está hecha para dormir las personas que tienen problema de dormir durante la noche es porque quizá tienen un problema en los niveles de serotonina no solo la melatonina bien ya usted conoció un poquito acerca de la serotonina y ya está pensando y ya está anotando algo verdad muy bien otro de los neurotransmisores dije que es la noradrenalina esta se le llama la hormona del estrés cuando comentamos acerca del estrés y de la ansiedad yo le hablé de la noradrenalina y del cortisol bien la noradrenalina es la responsable de la gestión del foco atencional es decir que yo te ponga atención o me concentre en algo es el que nos hace mantenernos alertas conscientes en vigilia la noradrenalina no nos permite dormirnos sino que nos mantiene como activados como eléctricos verdad hay un efecto por ejemplo de la cafeína con la noradrenalina para mantener a la persona activada tiene influencia en el sistema cardiovascular o sea cuando hay una generación en nuestro cuerpo de mucha noradrenalina vienen las palpitaciones aumenta el ritmo cardíaco por ejemplo si a usted le dan un susto usted se asustó por algo que va a pasar inmediatamente empieza a bombearle el corazón y esas palpitaciones tienen que ver con la noradrenalina bien mantiene la respuesta que se llama de lucha o huida a qué se refiere cuando uno se encuentra ante una agresión o por ejemplo que lo van a asaltar a uno que uno se ve que va a caer dentro de un choque o un accidente en ese instante la noradrenalina en nuestro organismo nos hace responder con una de las dos formas o enfrento y lucho contra esto o huyo la noradrenalina es la que está coordinando esa respuesta en el ser humano algunos deciden luchar y otros deciden huir pero ambas son mediadas por la noradrenalina tiene un efecto en la motivación la gente con niveles altos de noradrenalina es alguien que vive motivado para trabajar para actuar para hacer proyectos es alguien que su creatividad no se ve estancada porque la noradrenalina le permite la motivación para desarrollar los proyectos también tiene un efecto en la regulación del estado de ánimo regula el estrés la agresividad y la conducta sexual recuerde que le llaman la hormona del estrés ¿verdad? y ahora vamos a hablar de la dopamina muy importante la dopamina usted ha oído que a veces algunas personas cuando está así que le han dado droga dicen que está dopado bueno ese término viene de dopamina le llaman la hormona del placer a la dopamina y determina la personalidad del individuo es decir altos niveles de dopamina hacen que una persona sea extrovertida bajos niveles de dopamina hacen que alguien sea introvertido ¿verdad? ya usted se va identificando probablemente estos receptores de dopamina también cuando hay muchos receptores la persona siente un gran placer por las cosas dulces y estas personas que les gusta comer dulce y que a la larga terminan tal vez con un problema de sobrepeso o de obesidad es precisamente por estos receptores de dopamina sabe que en el cerebro nosotros tenemos un centro de la saciedad hay gente que come no porque tenga hambre en su estómago sino porque no se ha saciado en su mente no sé si me explico y los receptores de dopamina tienen que ver con este centro de la saciedad la dopamina regula el gusto por las emociones fuertes la gente que le gustan los deportes extremos tirarse en paracaídas hacer rafting ir a la tirolesa todo ese tipo de cosas están coordinadas o están dirigidas por los niveles de dopamina tiene que ver con la autoimagen el estatus social y la satisfacción alguien que se siente que se está viendo así que no desperdicia puerta de vidrio para verse es porque tiene altos niveles de dopamina se está viendo le importa su imagen le importa el estatus social le importa que destacar que lo vean le gusta viajar en primera clase bueno a todos nos gusta verdad pero alguien que tiene un placer excesivo con eso y estar con gente reconocida de cierto estatus todo eso tiene que ver con la dopamina y hay una relación inversa en la cantidad de receptores con la creatividad es decir a menos receptores de dopamina mayor creatividad a mayor receptores de dopamina menor creatividad regula la duración en la retención de la memoria es decir la dopamina es responsable de que yo recuerde las cosas que debo de recordar y lo otro es que potencia los niveles de motivación bien ahora vamos a hablar de los tipos de depresión yo le voy a hacer aquí una clasificación muy básica hay otros obviamente para alguien que es médico o que está estudiando neurociencias va a estudiar muchísimos más tipos de depresión yo le voy a hablar de las básicas la primera es la depresión mayor y esta tiene un origen biológico o endógeno es decir que tiene un componente genético personas que ya nacieron con un cierto desequilibrio o desbalance en los neurotransmisores y muchas veces estas personas con depresión mayor les ocurre recurrentemente para estas personas los factores externos no tienen mucha influencia porque su problema es congénito e interno y muchas veces estas personas presentan depresión de acuerdo a las estaciones del año no sé si usted ha escuchado estadísticas pero en los lugares donde el invierno es muy prolongado es muy frío es muy oscuro y no hay casi horas de sol es muy frecuente la depresión en países como Finlandia por ejemplo hay muchísimos casos de depresión y de suicidio y los hospitales psiquiátricos están llenos así es que eso es por causa de una depresión mayor que es endógena ahora vamos a ver la depresión reactiva esta está causada por una mala adaptación a las circunstancias ambientales estresantes es decir personas que no tienen la capacidad para enfrentar los desafíos de la vida o las situaciones estresantes ¿por qué ocurre esto? en mi experiencia lo que veo cuando nosotros tratamos de sobreproteger a nuestros hijos que no les permitimos salir de la burbujita de la casa no permitimos que se enfrenten a otras personas que quizás los van a agredir cuando son niños estos niños crecerán tan sobreprotegidos que cuando sean adultos van a tener problemas para manejar el estrés externo niños que han sido muy consentidos que sienten desde pequeñitos ¿verdad? desde el año o antes del año de edad si hacen una rabieta me lo van a dar o yo lloro por ese juguete y me lo van a dar todo lo quieren y por todo lloran y manipulan a sus padres con el llanto entonces el papá la mamá corren a darle el juguete para que el niño se tranquilice o a darle el celular porque hoy día no es por un juguete hoy día el niño hace berrinche porque quiere el celular del papá o la mamá y quiere empezar a ver sus muñequitos y tal vez no tiene edad para manejar o controlar eso pero los padres para tenerlos tranquilos le dan todo lo que el niño pida cuando ese niño llega a ser un adulto será una persona un adulto un varón una mujer que no sepa cómo manejar el estrés externo la situación es externa y entonces entrará en ansiedad que lo puede llevar a la depresión o sea ojo padres como nosotros estamos criando a nuestros hijos ¿verdad? ellos necesitan saber que no pueden tener todo lo que quieren sino lo que les conviene y que aún hay que esforcerse para obtener ciertas cosas ellos tienen que saber que en la vida se van a encontrar con cosas adversas que tienen que saber manejar para que no afecte su vida para evitarles en el futuro que sean personas depresivas bien vamos con el tercer tipo de depresión se llama distimia es conocida como una neurosis depresiva es de menor intensidad que los otros pero yo diría que es quizá de las más frecuentes y a veces su evolución es crónica es decir que dura bastante tiempo hasta dos años puede tardar en evolucionar la distimia o la neurosis depresiva y normalmente tiene la persona sentimientos de incapacidad y somatizaciones ¿qué quiere decir somatizaciones? me duele aquí me duele allá tengo un hachaque aquí hoy me duele la garganta mañana me duele el intestino hoy me pica aquí hoy siento palpitación todo eso tiene que ver con somatizaciones y este tipo de depresión tiene una relación más estrecha con la personalidad del individuo y también con periodos de estrés muy prolongados y ahora vamos con el número cuatro solo cuatro le voy a a mencionar la depresión enmascarada es decir que no es abierta no es evidente y esta está enmascarada y aparece como molestias orgánicas como somatizaciones como síntomas de enfermedades como cambios en la conducta sabe que muchas de estos cambios pueden presentarse como una una manipulación por ejemplo pueden presentarse estoy recordando ahora hubo un tiempo que yo trabajé como asistente médico y llegaban personas al consultorio que tenían supuestos malestares y no puedo olvidar porque estos casos a veces causaban risa pero uno tenía que contenerse pero era un tipo de depresión enmascarada recuerdo una vez llegó un muchacho de unos 17 18 años sus padres lo llevaron al consultorio y el muchacho decía que no sentía las piernas y que no podía caminar o sea lo llevaban en andas porque no podía pararse no podía caminar de inmediato supimos que se trataba de un problema psicológico entonces el doctor me dice tráeme un serrucho porque le vamos a cortar las piernas a este chavo porque no le sirven para nada no la siente solo escuchó serrucho que se le iban a cortar las piernas y de inmediato se puso de pie y también recuerdo el caso de una mujer que llegó que no podía respirar no puedo respirar no puedo respirar me asfixio me asfixio y entonces el doctor me dice ¿está llena la pila de agua? sí entonces la condujimos a la pila de agua la tomó del pelo y la metió con la cabeza dentro del agua y de inmediato no, no, no que me ahogo o sea ya pudo respirar ¿me explico? o sea es un tipo de depresión para llamar la atención y está enmascarada con un cambio de conducta pero puede ser con otro tipo de enfermedades bueno espero que usted no sea de los que le ha pasado algo de esto quiero decirle que también los hombres de Dios han sufrido depresión para que usted no se sienta muy mal ¿verdad? vamos a hablar de hombres de Dios que sufrieron depresión el primero que le voy a mencionar es Moisés mire ¿cuál era la causa de la depresión de Moisés? exceso de trabajo y vemos lo que le dice Moisés al Señor en Números capítulo 11 verso 14 al 15 le dice él se está quejando delante de Dios le dice no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía y si así lo haces tú conmigo le está hablando a Dios yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal o sea Moisés lo que está diciendo es mátame yo no tengo valor de suicidarme pero mátame porque yo no soporto este pueblo estoy hastiado estoy estaba deprimido Moisés entonces ¿cómo lo resuelve Dios? Dios le dice que convoque a 70 de sus líderes que va a poner del espíritu que está en él va a poner en ellos ¿verdad? sabemos que habla del espíritu santo y luego vinieron aquellos que convocó y fueron ungidos y comenzaron a profetizar y de ahí en adelante Moisés ya tuvo apoyo ya tuvo ministros tuvo un liderazgo ungido que le ayudó que le apoyó y se le fue la depresión muy bien un hombre un hombre excepcional que fue un profeta fue un rey el salmista salmista David fue tremendo sacerdote también pero David es uno de los personajes que yo veo en la Biblia que más depresiones pasó y ¿cuál sería la razón? yo medito y veo los salmos de David y muchas veces entró en depresión por culpabilidad por el pecado que había cometido pero otras veces entró en depresión porque él percibía como que Dios estaba enojado con él él le decía no quites de mí tu santo espíritu un hombre que había conocido la unción y la presencia de Dios de pronto no poder experimentar la presencia de Dios lo llevó a la depresión yo quiero que veamos algunos de los salmos de David los vamos a ver así un poco por encima no tenemos tiempo de penetrar en ellos pero salmos 25 verso 16 al 19 dice mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido o sea deprimido las angustias de mi corazón se han aumentado estaba angustiado el hombre sácame de mis congojas mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados o sea aquí vemos el hombre se sentía solo estaba afligido pero estaba consciente de que había pecado por eso dice perdona todos mis pecados salmos 38 6 estoy encorvado estoy humillado en gran manera ando enlutado todo el día que quiere decir andaba deprimido todo el día como que alguien se le había muerto salmos 42 9 diré a Dios roca mía por qué te has olvidado de mí por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo aquí vemos que David siente como que Dios se ha olvidado de él y es posible que algunos de los que están ahora viendo esta transmisión piensen sientan experimenten como que Dios se ha olvidado de ellos yo te voy a decir algo Dios nunca se olvidará de ti Dios nunca se olvidó de David tampoco se olvidará de ti nosotros pensamos así porque nuestra mente no está bien coordinada pero Dios no se olvida de nosotros en Salmos 143 versos 3 y 4 David dice porque ha perseguido el enemigo mi alma ha postrado en tierra mi vida me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos y mi espíritu se angustió dentro de mí está desolado mi corazón o sea más evidencia no tenemos de que el hombre estaba bien deprimido mire Salmos 143 versos 10 al 12 nosotros vemos cómo fue que David se liberó dice enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud por tu nombre oh Jehová me vivificarás por tu justicia sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo que puede ver usted aquí le vino la revelación a David de que él era un hijo de Dios de que él era el siervo de Dios de que Dios todavía estaba allí para ayudarlo para mostrarle el camino de rectitud estaba ahí para animarlo para activarlo y su vida cambió cuál fue su liberación volverse a Dios y entender que Dios no se había olvidado de él y él comenzó a declarar vemos que Job fue un hombre que estuvo terriblemente deprimido y uno diría no es para menos verdad se murieron sus hijos sus amigos lo rechazaron etcétera tenía sarna y en Job capítulo 3 verso 1 al 3 dice después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido ¿qué es lo que está diciendo Job? mejor no hubiera nacido que no hubiera existido ese día en que yo nací sin embargo al final de su vida si usted ve en los últimos capítulos de Job Job dijo que realmente no había conocido antes a Dios dice de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven y conozco que tú eres Dios entonces hasta que realmente Job conoció a Dios quien era dejó de contender porque antes había estado contendiendo con Dios había estado en terrible depresión y ahora él reconoce quien es Dios voy a hablarle de Elías el profeta Elías vamos a ir a primera de Reyes 19 del 4 al 6 dice y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse ahora fíjese que Elías buscó estar solo en el desierto y en una cueva y le pidió a Dios que le quitara la vida pero al mismo tiempo tenía miedo de perderla una de las características del deprimido es encuevarse meterse en una cueva quizá en una cueva de piedra como Elías pero encerrarse en su cuarto como que fuera una cueva otros se encierran en su oficina y no quieren salir de ahí ahora vemos que Elías si usted lee bien porque ahora no tenemos el tiempo pero sé que usted lo va a hacer él pasó por largos periodos de sueño no quería despertarse el ángel lo despertaba y le decía Elías come come y bebe el largo camino te espera pero él se volvía a dormir y no quería comer ahora en medio de esta tribulación Dios le envía un ángel en dos ocasiones hasta que lo levantó del sueño le dio de comer y de beber pero a través de este mismo ángel Dios le recuerda a Elías que todavía le falta un largo camino ahora como fue la liberación del profeta Elías mire la depresión de Elías le duró por lo menos dos meses hasta que allí tuvo un encuentro con Dios en la cueva ahora Dios no hizo presencia consolándolo no le dijo que Elíguita vení mi muchachito no no lo trajo a la ubicación y le dijo que haces aquí Elías en otras palabras yo no te he mandado estar en una cueva que estás haciendo aquí entonces Dios lo ubicó geográficamente en propósito en el lugar donde estaba en identidad le hizo que cayera en cuenta que el Dios no lo había mandado estar encuevado y al final le recuerda su nombre Elijajú que significa mi Dios Elijavé así es que vamos a darles algunas recomendaciones naturales para combatir la depresión número uno fíjese esto es natural que todos podemos hacer comer alimentos que a través del triptófano aumenten la serotonina estos son la espinaca el kale la lechuga la calabaza el zucchini el camote la zanahoria el nabo y la cúrcuma hacer ejercicios y sobre todo al aire libre donde usted pueda relajarse y ver la naturaleza meditar orar hacer ejercicios de relajación no estoy hablando de yoga sino de esto mire un ejercicio de relajación es cada vez que usted inhala se activa la secreción de serotonina en su cerebro entonces esto le ayuda leer literatura que lo inspire positivamente y escribir escriba cosas que Dios pone en su corazón el escribir o sea el usted practicar con su mano escribiendo le activa los niveles de serotonina y de dopamina porque hay una relación entre la acción de su mano y su cerebro entonces es importante escribir escuchar música pero música calmada no es reggaetón ¿verdad? y claro usted va a escuchar alabanzas y sobre todo las que nosotros producimos ¿verdad? que son para el espíritu y son para el Señor no algo que lo ponga eléctrico y ayudar al prójimo es sumamente importante ahora estas recomendaciones yo se las doy pero si usted busca cuáles son los tratamientos de la depresión número uno el tratamiento farmacológico o sea que son fármacos medicinas antidepresivas que se utilizan para corregir los desequilibrios de esos neurotransmisores que ya hablamos que son la noradrenalina la serotonina y la dopamina ¿verdad? psicoterapia que es un tratamiento que le da el psicólogo clínico o el psiquiatra el psiquiatra es el único que le puede recetar antidepresivos el psicólogo clínico no tiene autorización para recetar medicamentos y esto consiste en terapia ya sea individual de grupo le va a decir qué cosas haga cómo se relacione con otras personas cómo enfrente el problema etcétera y luego por último está la terapia electroconvulsiva que son shocks eléctricos cuando el paciente ya no puede tomar medicamentos por alguna razón ahora yo quiero hablarle de la sanidad por medios espirituales que es lo que más me incumbe y lo que más me interesa porque en realidad lo que los médicos dicen son recursos que ellos tienen pero la verdad del asentamiento de la depresión sobre todo en los hijos de Dios está en que hemos dejado de mirar a Dios para empezar a mirar el problema para vernos a nosotros mismos o ver a la persona que nos hizo daño que nos abandonó que nos afectó o sea en la base y el fundamento desde mi perspectiva como yo lo veo es que quitamos nuestra mirada de Jesús recuerda la semana pasada le decía puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús empezamos a ver las circunstancias empezamos a ver el problema empezamos a ver la situación pero el Señor puede liberarnos por su palabra y por su espíritu yo quiero dejarlo con unas escrituras que le van a bendecir proverbios 12 25 la congoja en el corazón del hombre lo abate mas la buena palabra lo alegra ¿cuál es la buena palabra? la palabra de Dios Salmos 30 2 al 3 y luego le leo 11 y 12 Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste clamar a Dios te sana oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura y luego 11 y 12 has cambiado mi lamento en baile en el mismo Salmo 30 desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré para siempre amados míos Dios nos dejó promesas en su palabra que se nos active la revelación de que su palabra es verdad y se cumple que su palabra permanece para siempre que yo puedo en medio de la situación que sea tomar la palabra con la certeza de que es para mí y puedo declararla con autoridad que a pesar de todas circunstancias se active la fe en nosotros para vivir bajo sus promesas y yo les dejo con las promesas del Señor para usted y ponga su nombre allí en estas promesas Isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías 41 13 porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo yo quiero hacer una oración final antes de despedirnos porque es importante que en esta hora todo el que se identificó todo el que fue anotando ciertos síntomas o situaciones pueda ser libre por la palabra Padre en el nombre poderoso de Jesús yo vengo tomando dominio y autoridad sobre toda situación y circunstancia que está aquejando y afectando a mis hermanos a tus hijos y aún personas que están viendo la transmisión que aún no son tus hijos pero que están en depresión pero que a partir de este día ellos abrirán su corazón para recibirte y conocerte y en esa autoridad que he tomado yo vengo declarando liberación de todo espíritu que perturba a mis hermanos vengo quebrantando toda depresión espiritual y natural por la palabra en el nombre poderoso de Jesús hecho fuera espíritu de muerte espíritu de suicidio lo quebranto y hablo la vida declaro la vida declaro la vida y el poder de la resurrección ahora en el nombre poderoso de Jesús Amén